Ingresamos al menú principal del DVD. Vamos al submenú Selección de Escenas. Y seleccionamos el vals, por ejemplo. Volvemos a la Selección de Escenas. Y vemos los saludos. Este saludo es para Marley y Omar, con mucho cariño, de parte de sus amigos, que trabajan con la Marley, y que conocimos a Omar desde siempre, o sea, de cuando llegó a Santiago. Salimos al menú principal y vemos la galería de fotos. Fotografías digitales que se incorporan al DVD. En el menú principal, ahora vemos el video íntegramente. FIFURLE 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y tú? ¿Conservarías uno de los momentos más importantes de tu vida en una grabación casera? Contáctanos.